Bueno chicos, esta es la runa más utilizada como organa en meta actual, ¿vale? Brujería, cometa arcano, anillo de flujo de maná, trascendencia, quemadura, y en secundaria es inspiración, momento oportuno, entrega de galletas, forzatable, forzatable y armadura, ¿vale? Cometa, anillo de arcano, hacemos un daño de la hostia, ya solo por un charquito que haga un cometa al cielo, así que es muy fácil, y el charco lo da sí o sí, porque es que es momentáneo y tiene bastante área. Cambio de la Q es más complicada, anillo de flujo de maná para el maná, trascendencia para el cooldown, quemadura para hacer más daño, y sobre todo por el tema del charquito, ya solo con dar un simple charquito ya las quemas a la. Momento oportuno, es mítico, este fue esta runa con Morgana, y luego pues entrega de galletas, evidentemente para regenerar maná y tal, porque gasta mucho maná en early, más hipokeas, y pues nada, vamos a ir con flash y prender, son los dos homens más utilizados con Morgana, support, y bueno, vamos a ver qué tal la partida, lo que sea, esperemos que salga bien, esperemos que lo haga bien, una Caitlyn, está bien, está bien, hacemos mucha sinergia, porque Morgana en cuanto tira la Q, Caitlyn pone la trampa debajo de la Q, y se vuelve a stunear, siempre y cuando de con mis Qs, si no de con las Qs entonces no renta una mierda, pero bueno, esperemos que de alguna. Es arte guapo, qué pasa gente, a ver aquí estamos con Morgana, el support, vale, vamos a ver qué tal, está ahora como gratuita, así que imagino que además de un suscriptor querrá que traiga aquí a Morgana al canal, así que, vas a ver qué tal, en la descripción tenéis todos los pasos a seguir, si queréis recibir un regalo de gratis, vale, y agradezco de corazón el apoyo con el tema de los likes y los comentarios, vale, no lo subestiméis, se agradece mucho más de lo que queréis, y os comento antes de empezar, en lan tengo algo de lag, y llevo unos días sin jugar, estoy un poco no, vale, yo os aviso porque a lo mejor voy a fallar muchas Qs, como ahora, he ido a probar, ahí, como sabía que Jin le iba a dar ese básico a Killin, sí o sí, he aprovechado para darle yo un básico, parece una tontería, pero oye, me llevo 15 oro, hago un poquito de daño, y el nivel 1, pues no, Leona no me preocupa, pero en cuanto suba al nivel 2 va a tener la E y la Q, así que ahí ya sí va a ser un problema, nos maximizaremos la Q y de ahí la E, vale, es más, me voy a subir la E ya, porque en cuanto suban al nivel 2 hay que tener muchísimo cuidado, yo tiro Qs de estas en plan, por si acaso, pero yo creo que me voy a guardar las Qs mejor, oh, aquí está un poco jodida Killin, mira que me he puesto delante para que no la pillasen, ¡hijo de! ¡qué cabrón! vale, le mete a prender, pues se va a meter hasta la cocina, ahí está, vale, ahí quizá ha sido un poco fallo mío, pero porque no me esperaba que fueras a ir tan rápido, en fin, ahí fallé mi Q, fallo mío, sorry chicos, aquí se suele aprovechar para farmear un poquito, cuando aún no está la E.C. pero eso sí, farmear, bueno, las hitear, ¿vale? yo os aconsejo que gastéis la Q con el gordo para no fallarlo, me quedo más que nada por el tema del gordito, ¿vale? mejor que me lo quede yo a que no se lo quede nadie, no me va a cortar el bug, yo creo que ahorita vamos a 600 y pico de oro, así que si me va a quedar más que nada, para tirarme las botitas, bueno, espérate, me puedo pillar el librito, sí, mira, me pillo el libro, y pings, ¿vale? es algo que os aconsejo, es pillaos siempre y ping, ¿vale? da igual la línea en la que vayáis, da puto igual, ahí está, muchas gracias, sensi Mike, lo siento, coño, me ha entrado un, coño, la madre, 845, muchísimas gracias por suscribirte a mi canal de Twitch, se agradece corazón, tío, luego te apunto la libretita, loco, vale, a ver, aún no tenemos el cronómetro, es la putada, pero bueno, oye, aún así que el link murió, y eso que me puse yo delante, para que me pillasen morgana con la E, hombre, sé que, quieras que no, da el primer objetivo, me puse delante, y aún así se la comió, me la comí yo, evidentemente por, tengo la W, vamos a usar la máquina, pero por el cometa arcano, más que por otra cosa, y ya de paso para ganar 15 de oro, que hoy está bien, vas a jugar defensivo, vale, yo creo, si tenéis dudas de si jugar agresivo, defensivo, o estéis un poco jodidos, o yo que sé, o no estéis dando una paliza, o similar, os aconsejo jugar agresivo defensivo, y dejaos de, de gilipolleces, me voy a guardar mucho, el tema de la, de la Q, uh, le dio un pasillo, yo estoy atento con el tema de la E, como organa ya sabéis, vale, tenéis que pokear de vez en cuando, pero sobre todo, estar muy atentos al tema de tu E, porque la E de Morgana, en tu ADC, y más contra una Leona y una Yungjin, son de total importancia, en cuanto a Leona, en cuanto a Leona, le tire la E, y le D, tengo que tirar yo mi E, pero vamos, de canteo, el Drake está, y es el Infernal, eh, da igual la línea en la que estéis, vale, pinguearlo siempre, en cuanto sepáis que está, eh, que está on, el Drake, avisad, vale, para que mucha gente, a lo mejor tu jungla está ahí despistado, o está en todo, o similar, y, pues eso, luego creo que es importante saber, dónde está el jungla enemigo, en todo momento, vale, ahora mismo que le he visto por mid, ay Karim, así que lo más seguro es que vaya a topside, bueno, vas a poner cuidado, me gustaría guardear el Drake, a ver si puse ahora un poquito, esta, vale, le he puesto el escudo, más que nada por el tema de, de como hagan flash, venía llena toda hostia, a ver, a lo mejor no me arriesgo, eso sí, lo malo de la E de Morgana, es que tiene muchísimo CD, pero muchísimo, vale, así que voy a usarlo como un poquito con cabeza, que yo ya a lo mejor, se me ha ido un poco, vale, podemos ir a full, que mierda, vale, ahí he puesto un ward, no, no, Kidling, tú vete, tú vete, si ya están muertos, para qué cagarla, eso es jugársela ahí, más que nada, vale, ahí le he pillado, no quiero la kill, así que me alejo, vale, cuando la kill, veáis que está aseguradísima, vamos a ponerle abejita, que la he hecho muy bien, muy buen gankeo, por cierto, cuando la kill está muy asegurada, intentad no quedarosla, vale, ahí se o la que no pasa nada, pero a poder ser, yo ahí me he alejado, para no dar ningún básico, digo, la kill está asegurada, así que, oye, vale, vamos a, es que este personaje sin botas, tío, no me gusta nada, he vendido el ping más que nada, porque me llega ahora para la bota de movilidad, vale, y la bota de movilidad, son primordiales, como lo gana, vale, vale, Udy lo está haciendo bien ahora, se está haciendo el jungla, espero que no lo vayan a joder, vas a pedirle ayuda, más que nada, para que la gente esté atenta, más que nada, para que nuestra mid esté atento, a ver si le puedo echar un cable, cuando veáis jungla, es un poco jodido, haceros el Drake, si veis que el de mid está puseado, porque ahora, ahora no del todo, pero Yasuo estaba hace un momento aquí, eso suele ser un problema, vale, cuando el mid o los de bot, están puseados, o no están en línea, porque es una de SS, es decir SS, y a ver dónde coño están, hay 15 de oro, perfecto, ya sé, la W más que nada, se utiliza para eso, más que nada, para, sobre todo en fase de línea, está muy bien esa, la W se aprovecha más, cuando tiras, cuando estuneas a alguien, y tiras la W, porque se comen, se hacen, luego se comen más daño, pero, requieras que no, una W así de vez en cuando, que ahí no he dado a nadie, se me ha ido un poco la pinza, y ya robó un minion sin querer, pero bueno, cosas que pasan, ya sabéis chicos, siempre guardear, vale, os aconsejo, hay un ping, siempre que podéis, si estáis puseados, evidentemente, si ellos están aquí, en plan, y nosotros bajo torre, pues no pingáis aquí, porque os lo van a romper, es una gilipollez, lo que se suele hacer, es si estáis bajo torre, y de continuo, se pone el ping aquí, vale, las hierbas esas, para que nos diveen, por si es un enemigo, a lo mejor, os intenta divear, o similar, pues, luego lo que podéis hacer, es si queréis, pulsar un poquito la línea, pues ayudas a tu ADC, no lo agita a los minions, pero les, les hace algo de daño, voy a guardar aquí, ok, no tiene ping, es algo de lo que tenéis, que estar muy atentos siempre, vale, si el, si el, el apoyo, el support enemigo, o el ADC enemigo, tienen, tienen puesto el, tienen un ping, pues si tienen un ping, o lo rompen, vale, es Karimbot, vale, eh, atento siempre a eso, vale, informar, siempre que veis al jungla enemigo, informar de dónde está, porque, porque es información que viene muy bien, ya no solo a ti, sino a todo tu equipo, al de todo, al jungla, al mid, a todos, sobre todo al jungla, evidentemente, por si lo puedo hacer contra el Chang, que es algo similar, me va a dar el básico, pero yo creo que más o menos, oh, hostia, vale, no me esperaba de Karim, no, ahí lo he hecho muy mal, no me esperaba de Karim, nada, ahora, me tendría, es que el puto miedo, va, tío, el puto minion, no me lo creo, tenía que prenderle, tenía que lo he metido al prender, ahí ha sido fallo mío, va a hacer flash, no me lo he metido, no me lo he metido, ahí sí, ahí sí que le he cagado un poco, por el hecho de que tenía que haber tirado, mi Q mejor, yo creí que Karim iba a ir a por mí, no a por Kidling, en ese momento, como he estado yo más cerca, digo, si me pilla estoy jodido, y no, al final he ido a por Kidling, me pilla al Zonias, más que nada, porque Jin es daño a D, y Leona, quiero decir que no hace bastante daño también, así que, no, ahí, ahí cuando juguéis de ADC, vale, y más si estáis jodidos en línea, como ahora mismo estamos ahí jodidos, yo voy bien, pero mi ADC no, eeeh, intentar jugar debajo de torres, si no estoy yo, vale, si no está el support, vamos, si juguéis ADC, pero eso pasa también, si juguéis a support, pues no te pongas donde está ahora Kidling, por ejemplo, como Leona le entré desde ahí con la E, vale, no por si acaso, no tengo wards, es la putoda, cuando no tengáis un ward, pingueáis a la E, y pingueáis las hierbas a la par, así más o menos, suele caer en la conclusión de, no deberíamos estar aquí, puseando, puseando, digo, dándole a la torre, podríamos haber roto una placa, lo sé, pero, prefiero irme hacia atrás, es que no tengo ward, voy a pinguear, pero no, ah, vale, vale, que no tiene el, el tótem, aún no creo que, tenía 21 segundos en el minuto 50, voy a poner delante, vale, siento si no estoy jugando muy bien ahora mismo, pero estoy un poco que no estoy, vale, llevo varios días en jugar al lol, y se nota, se nota, empecé a hacer una tontería, pero, está más de concentrar y todas esas mierdas, gracias a todos los que me estáis viendo en el directo, hay una, una W, me ha estado bien otra vez, tengo aún el cronómetro, tengo aún el cronómetro, no lo he usado, tengo el cronómetro, chicos, los putos minions, me están reventando el orto, es que no podía hacer nada, no me podía meter, me están reventando el orto los minions, tío, el maldito tanquecito, este sí me mete, pero yo lo he hecho bien, tenía el cronómetro y he ido a full, porque he visto a nuestro deer, he intentado aprovechar, vale, ahora que no están los de bot, estaría bien, bueno, está Leona, pero no está Jhin, así que, si pusiamos y conseguimos que sus minions lleguen a la torre, puede perder algo de fan, pero evidentemente, no se va a quedar ahí, estaba de cariño, estaba clarísimo, estaba haciendo un, joder, no me ha dejado vaquear en la punta, tenía que haber vaqueado algo, más hacia detrás, pero bueno, está bien, uuuh, el Drake Up, espera el Drake, uf, 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 bueno, uf, lo iba a esperar, la verdad, justo en el último momento, digo, me muevo y, bueno, no pasa nada, no hace falta quedaros en base, hasta que recuperéis toda la vida, pensad que desde que vais a base, hasta que lleguéis a línea, o a donde queréis ir, transcurre algo de tiempo, y a lo mejor con el poco, la poca regeneración de vida que tengas, más o menos, así pide menos tiempo, así pide menos tiempo, sé que el dragón hace daño a AP, no sé si el escudo sirve con, porque absorbe X daño, pero de daño a AP, evidentemente, y es que tengo entendido, creo recordar que el dragón hacía daño, ahí está, perfecto, digo, se va a mover hacia adelante, a full, vale, no me digas que, oh, tío, qué puta, no tenía el escudo, tío, ahí está, vale, uuuh, buenísima esa trampa, vale, eh, vale, tú no te vas, tú no te vas, loco, trampa, 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 perfecto, buenísima, muy buena, good job, good job, vamos a sacar un like aquí a, a nuestro amigo Timo, me encanta ese emoticono, ese emoticono, tío, el de Timo es la hostia, lo bueno es que, qué pasa, que nos llevamos dos drakes, esa es bastante ventaja, los objetivos son muy importantes, vale, sobre todo objetivos como drakes o heraldos, y al drake sobre todo, porque si creas que no hay, es algo que ayuda a todo el equipo, puedes ir bien en línea, puedes ir mal, de igual, ahí está, perfecta, la pillé, por si acaso le pongo el escudo, y ahí está, worth it, he visto un momento perfecto, para joder ahí a, a la otra, sigo teniendo el cronómetro, vale, chicos, siento que al principio de partida, lo he hecho un poquito mal, vale, sí que es verdad que ahí, lo podía haber hecho mucho mejor antes, pero bueno, no es nada, primera partida del día, chicos, perdonadme, el gordo lo pierde, sí, ha perdido el gordo, creo, qué pena, le quería dar, bueno, sí, está bien, vamos a baquear, vale, está bastante bien, un saludo Brian, un saludo Brian, un saludo Enzo, gracias por seguirme Brian, no, no, el back, uff, 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 ha estado a 0,5 segundos, de joderme el back, odio eso, vale, no nos llega palzonias, así que bueno, vamos a ir, podría haberme vendido, siento la voz, podría haber vendido las pociones, y pillarme un pink a lo mejor, pero bueno, prefiero que sea así, prefiero llevarla poti, se me hace bastante raro jugar algo en directo sin, con el chat de voz cerrado, sin hablar con los subs y tan, se hace, se hace raro, pero es que a veces, quieras que uno se concentra bastante más, las cosas como son, vale, se han hecho, uff, heraldo, fuck, que puta, uff, ahí pelea, ahí, buenísima esa ulti, que pena, ese flash de Yasuo, tío, que pena, aprender a utilizar los F, vale, los F1, F4 y demás, para saber, como está el, uff, me dio eso, para saber, como va tu equipo, si tiene mucha vida, si no, si están peleando, ves, por ejemplo, ahora Darius está en problemas, a la mierda, Darius ahí no tenía que, haberse metido contra Trindad, va 4-1, ostias, va fedado, eh, vas a tener que, tener cuidado con ese, con ese Trindad, pero bueno, no pasa nada, errores lo comete, cualquiera, mírame a mí antes, y no, siempre que piséis una, florecita de estas de mierda, de Jin, moveos, vale, moveos en plan, pensad siempre, en cuanto os comáis una, plantita, pensad, Jin me puede tirar la W, porque si te tira la W, te stunea, otra cosa que tienen en cuenta, es cuando vayáis a guardear la, el río, el río, por ejemplo, las hierbas, o cualquier, cuando vayáis a poner un guard, pinguear, que vais a ir a ese, a esos setos, vale, ahí está, vale, ves, le he puesto el escudo, de la E, no la stuneo, la W, es lo que os dije, vale, tenéis que estar muy atentos, al tema de, cuando, te comas una plantita, Jin, o Jin te dé un básico o algo, después suele venir, su, el tema de su W, me gustaría lanzarle, ahí está la W, así me gano 15 de orito, del tributo, ya sabéis, ves, los hechizos y ataques, dañinos contra campeones enemigos, pues, les hace, ese, joder, sé que va a tirar tan mala barrera, y habría probado la Q, no me lo esperaba, pero como os dije antes, vale, prefiero cuando vais, cuando voy bien como organa, prefiero, aún así, jugar un poco, defensivo, si todo mi equipo fuera bien, jugaría más agresivo, y toda esa mierda, pero, prefiero no, no cagarla, ya sabéis, no maximizamos la Q, y la E, vale, sobre todo porque su equipo tiene mucho CC, y mi E le puede venir bastante bien a Katelyn, joder, otra vez, ante tejo la W, de Jin, que no he usado, eso es porque no está en línea, si no uso su W, es que no está en línea, vas a pusear, ahí le robo un minion sin querer, no quería, pero, vas a intentar romper la torre, estaría bastante bien, vale, están haciendo el Drake, verdad, o van a bajar, pero yo creo que sí, rompemos la torre, yo prefiero incluso morir, no me lo creo, uff, vale, perfecto, buenísima, la E, atentos, vale, perfecto, el Drake, se están haciendo el Drake, pero saben que vamos, así que va a ser un problema, ahí está, vas a hacer una cosa, me han stuneado, y no he podido aprovechar, aprovechar, estoy jodido, eh, tenía el cronómetro, vale, muchos me estaréis diciendo, ah, ¿por qué no lo has usado, tío? no servía de nada, he mirado el minimapa, Udyr estaba más o menos por aquí, no le daba tiempo a llegar, y después de usar mi cronómetro, dura, no sé si es 2,5 segundos, en 2,5 segundos habría muerto igual, porque estaba aquí, si me dices que estoy pegada a la torre, a lo mejor, pero estaba aquí, Udyr está muy lejos, así que, no me servía de nada, gastarme el cronómetro, pues más que nada, por eso no lo uso, por eso mismo, es incluso mejor guardarse las cosas, ese flash que tiré junto con mi ulti, fue más que nada para pillar a los 3, ¿qué pasa? que me stunearon, esa va a ser la putada, si no habría salido mucho mejor, no, ahí la ha cagado, no se lo dirá, mira que el Jhin iba a 1,4, pero habéis visto a la hostia que le ha metido, por eso mismo, hay que tener muchísimo cuidado con, muchas gracias por subir el vídeo, de la guía de arriba, me sirve muchísimo, era tener esto un cronómetro, muchísimas gracias Kevin Gallegos, un abrazo muy grande tío, y un saludo a Brian 1967, vale, vamos a seguir puseando, ¿qué es lo que pasa? que la línea está rota, en cambio top no, tendríamos que haber hecho swap, tendríamos que haber ido nosotros a top, y creo que Darius tendría que haber ido a bot, pero bueno, voy a hacer una cosa, ya sabéis, el rol de support es guardear, guardear, guardear y guardear, yo me tenía que haber pillado el lente del oráculo, porque se ha acabado la fase de líneas, cosa que no he hecho, otra cosa a tener en cuenta, es en cuanto dejéis a vuestra DC solo, pinguearle a full, en plan a lo tú, que estás solo, ten cuidado, va, no se me ha ayudado, al final tiro la ultima, ves, ahí sí que le tenía que haber pingueado, pero tenía que haber estado atento, a que yo me fui por aquí, y ella por el otro lado, cuando pusieras una línea, evidentemente, te van a gankear, o te van a intentar joder, es así, evidentemente, y ya no solo los de bot, sino cualquier otra línea, te puede venir el de mi coño, hostia, no me esperaba hasta aquí, le doy, no, sí, perfecto, ahí está, nos movemos así, y nos quedamos aquí, tengo el cronómetro, y la ultima, oh, iba a tirar justo la Q, digo, al menos estudió este, contra estos tres, contra tres, no puedo hacer mucho, la verdad, qué pena, ahí no tenía que haber muerto killling, pero bueno, no pasa nada, chicos, como dije antes, un error lo comete cualquiera, no pasa nada, Darius al menos ha aprovechado, y ha pusheado top, cosa que está bien, ha roto la torre además, que no estaba rota antes, perfecto, uno de los objetivos, vale, es romper torres, y con ello, oh, pelea, y con ello me refiero, uy, esa de Darius, la he visto, ha quedado grabando, no, Katelyn, que es, uff, 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 vale, ahí porque la salió bien a Katelyn, vale, pero en estos momentos en los que estás tú solo aquí, y eso, después de haber estado tres campeones enemigos aquí pegados, rompiendo la torre, es arriesgado, porque muchos de ellos se esperan en estas hierbas, por lo que hay que tener mucho cuidado con eso, pero bueno, o el trinda chaval está, si dos hostia, está chetadísimo el cabrón, vamos a seguir puseando y a lo mejor no vamos a otra línea o algo, podría hacer rom, podría intentar hacer un poco de rom, pero, vamos a hacer un poquito de rom, tengo las botas, quieras que no, llego bastante rápido, y me tengo que pillar lento del oráculo, tío, es que se me olvida siempre, macho, no, no renta esto, vas a mantener bot side un poco guardadillo, vale, son puntos principales, vale, los cuales guardear, cuando os enfrentéis contra un Yasuo, tened mucho cuidado, vale, ha perdido el gordo, tened mucho cuidado con el tema de su barrera, vale, por eso mismo la Q, guardaosla mucho, yo os aconsejo cuando juegue contra Darius, usar la ulti, vale, porque es más rápida, es más instantánea, solo cuando está cerca de él y tiene todo ese rango, ya le das, mantenerte en su espacio, a no ser que tenga mucho minion al lado, porque entonces con sus S se pira en 0, y una vez le stunes, pegarte mucho a él y tirarle la Q, la Q, a melee, en plan pegado, vale, bueno, esa, el Drake sale en 30, tenemos que estar muy atento siempre a los Drake, el balón está up, pero no se lo van a poder hacer, joder, la lente del oráculo, se me ha vuelto a olvidar, tío, siempre se me olvida, tío, un saludo Iván, un saludo Arturo, un saludo Salas, para cuando la Q de, de Afelios, sí que es verdad, tendría que traer una Q de Afelios, tío, es que me da todo el perezote, tendría que hacerlo, vale, ayuda aquí, tengo flash, y hombre es esto, vale, ahora ya tengo flash, vale, puede hacer, sé que están por ahí en la zona, pero no quiero que me vean, hago un flash a lo mejor, tiro una buena ulti, pillo a 3, y les doy para el pelo, vale, le he puesto la E por si acaso, digo, por si hace la ulti, puede hacer flash Q y pillarle, pero, es mejor hacer objetivos, yo me quedo aquí como de, ahí está, le di, perfecto, vale, perfecto, ahí está, el Drake es nuestro, guay, worth it, vale, ahora tenemos que pusear bot, bueno, que está puseado, me iba a ir a base, pero tengo todo mucho oro, así que, bueno, pues lo puseo yo un poquito, al menos está oleado, tendría que haberse venido a ir incluso, se podría haber hecho esto un minion, y luego ya hacerse el sapo, no, cuidado ahí, no pelis ahí, no pelis ahí, no pelis ahí, lo bueno que tiene Morgana, vale, como campeón, por fin, lente del oráculo, ahí, vale, pillaosla siempre cuando veis, vayasupor, vale, top, tenéis que tener mucho cuidado también, con campeones como Tryndamere o Jorick, vale, que son split pusher, y como veis, mira, rompen torres en 0, es la putada, vale, incluso antes, que intentar matar a Tryndamere, tengo que eliminar a los putos minion, pero no, no me da tiempo, toma una putada, vale, estás tuneado, hijo de puta, lo que aguanta el cabrón, ahí ahora, la Q, vale, perfecto, un básico, y no more, hijo de puta, hijo de puta, vale, hizo la de la F, eh, flash, lo ha hecho bien ahí, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, no me esperaba que tirase flash, es un truco con Tryndamere, vale, yo tenía el Zonias, y tenía el flash, yo estaba esperando a que Tryndamere tirase su E, para hacer yo mi flash y pirarme, pero ha hecho el de flash, hubo killling, no sé qué hacía ahí, vale, tengo la redención, me gusta bastante este ítem, tiene mucho rango, y luego curas bastante, y quieras que no, haces daño verdadero a los enemigos, tampoco es que hagas mucho, pero, está bastante bien, además es un 10% de subida máxima, y el equipo que tienen, sí que tiene algún que otro tanquicillo, así que, nos puede medianamente servir, me gusta mucho, lo siento, estoy un poco jodido de la garganta, me gusta mucho pirarme redención, cuando tienes pebetero ardiente, en LAN se llama así creo, es que en New West es incensario ardiente, que es eso de que, cuando curas o pones un escudo y tal, pues das una especie como de, hostia, sorry, joder, no me lo creí aquí, no creí que fuera a quitar tanto, hay que pulsar esto, hay que pulsar esto, yo no sé por qué Darius está aquí, y Kedlin no se halla top, Kedlin ahora, si ve a Darius que está en el río de Bot, pero que alguien me vaya aquí tío, aquí lo que tendría que hacer es, venir alguien, y pulsar esta línea, y, y si es que la función del super es guardear, vale, pero todo el equipo tiene que guardear, y alguien tiene que guardear el maldito banal, porque yo estoy lejos, chicos, están haciendo split push, ahí encima hay pelea, tienes que defender esto tío, tira la cupa, tengo que intentar eliminar, joder, es que me tengo un huevo el hijo de puta, vale, ese es un truco, vale, tiras la ulti y tiras el zonias, y ahora el zonias, ahí está, cuidado Darius, vete para atrás, venga tío, es que nunca muere, justo se queda casi casi a nada, y no muere, creí que ibas a ir, está jodida la partida, ese trinda, nos ha jodido bastante, oh, mira, mira que lo estaba, le hice a gastar el básico, gracias al ward, el basicazo ese de tocho, de jinn, le di al ward, vale, Darius está pusiendo top, está bien, cosa que no estaba nada mal, por lo que podríamos aprovechar, pues es que me puede matar perfectamente el solo, nada, tiro la W para pusear la línea, vale, vale, Darius la ha echado bien, ha estado ahí puseando, si se hace a Yasuo, es super worth eso, buah, está trinda, olvídate, que has creado trinda, pues ahora, lo que habría que hacer es intentar aprovechar, pero es que buah, esta está muerta, nada, tira a mid, y bot también, me parece bien, no Udyr, no mueras, no vayas, uah, y ha ido en línea recta, y aún así no ha muerto, hostia, que suerte, eso sí que es tener suerte, por aquí deben de tener algún huerto, ah, que zorra, intenta anticipar el movimiento, y no me ha salido bien, joder, la que le ha metido la otra, si le ha metido una buena hostia, no me quiero quedar la kill, que se la quede, ya si vi somos support, quieras que no, prefiero que se le quede la kill, el mid, el gorda ahí, mejor que me lo quede yo, a que no se lo quede nadie, vamos al drake, lo bueno es que si nos hacemos este drake, serían cuatro drakes, cosa que está bastante, bastante bien, yo voy a guardear esto, que alguien vaya top, a defender, que vaya a Darius, que defiende bastante bien, podría ir yo, pero yo creo que, yo prefiero quedarme aquí, jodiendo así, no, has fallado, eso es esto, oh my god, vale, vale, uso mal eso, vale, buenísima, vale, va, rota la torre, es que trinda tío, es un split pusher de la putísima, hostia, es increíble tío, es muy buen split pusher, si, el solarí, pero de canteo, es que, ese escudito que me da al final, y que puedo dar a mi equipo, nos puede venir bastante bien, no se lo de dark, armarse Morgan AP, no, no, cuando va a support con Morgana, es mejor no, a ver, si no hay ningún, ningún AP en tu equipo, pues si siempre puedes tirar de algún ítem muy AP, con Morgana, pero vamos, aún así tengo el Zonias, si crees que no, va a dar bastante, no, ahí la han cagado ahí, no sé, a ver, puedo intentar, ahí no, olvídate, hostia, tío, tanto ha aguantado tío, vale, fallo mío, entonces, no creí que fuera a aguantar tanto tío, nuestro coleguita, hay el Zonias, no creí que fuera a aguantar, ahí ha sido fallo mío, pero porque creí que Darius iba a morir antes, es que ha metido ahí una Q y se ha curado toda la vida, lo habéis visto, hostia, y ahí lo que tenía que haber hecho era tirar mi flash, mi ulti, intentar tirar a tres, intentar dar a tres, pero es lo que dice Caitlyn, no teníamos que haber peleado ahí, la verdad, pero bueno, no pasa nada, como siempre digo, un error lo puede cometer cualquiera, la puta del Solari es que da resistencia mágica, y sinceramente, me la suda bastante la resistencia mágica, ahora que estoy pensando, no me tenía que el pilla Solari, me tenía que el pilla a lo mejor, el, y más contra un Jin y un Trinda, me tenía que el pillado, hostia, que ha hecho ahí, que coño ha hecho ahí, what, eso ha quedado grado, me ha adelantado un poco, a ver si me hacen focus, vale, perfecto, vale, lo ha matado, perfecto, worth it, vale, hay dos de ellos muertos, Trinda está vivo, tengo cuidado porque Trinda va a hacer split push, voy a enter, hostia, aquí está la mierda, voy, ahí está el otro, el otro melón, joder, con la puta mala suerte, nada, me matan ahí, no podía hacer nada, no me esperaba ese W, Jin la verdad tampoco, y no me esperaba encontrarme al puto Trinda, fuiste las hierbas esas, porque como estoy viendo a este Trinda, que está haciendo todo el rato split push, creí que iba a ir a bot ahora, aprovechando que estamos todos en top, y no, no lo ha hecho, ya puede correr, que tiene, uh, madre, tú, que basicazo la que me he hecho, bueno, al menos tenemos cuatro Drakes, y tenemos la mejor, el alma de dragón de la montaña, que quieras, que no da un escudo de la hostia, tengo redención, ya sabéis que lo bueno es redención, vale, para que no lo sepa, lo puedes, se lo puedes, bueno, pues utilizar el ítem, aún estando muerto, vale, evidentemente tiene ese X rango, vale, ya revivo, vale, así como os dije antes, no ha sido buena idea, pillarme el solarillo, creo, son muchos de ti, pero me jode mucho, cuando te empiezas a pillar un ítem, ya tienes una parte casi completa, no, ahí, ahí la han cagado, ahí la han cagado, no tenían que haber, haber pelado, porque ellos salen de base, salen de base con toda la vida, todo el maná, todo, toda la build, ahí sí la han cagado, y bastante, porque ahora, sí, no es joder, no me aseguro, vale, digo yo que sea, hostia, se me ha ido un poco, lo he intentado hacer demasiado rápido, se me ha ido que flipas, le metemos la cual gordito, al gigantillo este, voy a intentar romper esto, qué asco tío, no rompes ni ni bien, es lo que hay, no se le ha ido a cartel, se van a hacer balón, y no puedo irlo a guardear ahora, porque si voy, me hacen la 13-14, es más, no deberían de ir ellos, el balón está ya, es para ellos, ves, sí, además deben de tener, toda nuestra jungla guardiada, que me gustaría guardear, antes de, mierda, joder, es que me lo encuentro siempre, tío, puta mala suerte, uuuh, ojalá se hubiera tirado por Killin, eh, una buena Kumia, y una ulti, a lo mejor se la podía terminar haciendo, ah, que mal, que mal, que mal, que mal, mala mía, en estos momentos, en los que uno está, jodida, en los momentos, en los que uno tiene, su base jodida, lo mejor es guardear, toda la jungla aliada, o sea, toda nuestra jungla, y ahí, la han vuelto a cagar, no se porque se han pelado, y la han vuelto a cagar otra vez, uuuh, y puta pared, que es que pared, vale, bien, bendita Zonias, le he puesto, eso a, a la piba esta, más que nada, porque me pillaba más cerca, joder, he tirado la Q, creyendo que, le Blanch, en que Leona se iba a mover, y no, no se ha movido, le has tuneado a esta, no, la partida está jodida, está muy jodida, me da a mí, que Woodlack, no, la cagáis, que tienen el dragón, mierda, como me maten, joder, vale, no me ha dado ni una, a él, le he pillado, pero no va a servir a nada, porque tienen, el dragón infantil, oh, que asco, tienen lo del, bichejo este tío, no, el, como se llama coño, esto, el aspecto del dragón, cuando te queda, x porcentaje de vida, te mete una hostia, que flipas, pero que flipas, un saludo a Karoli, un besito muy grande, un saludo a Dark Devil, un saludo a Asgard, un saludo a Raichu, lo siento, yo soy más de Pikachu, pero, vale, muchísimas gracias, por, sugerirte mi canal de tweets, Karolin, un besito muy, muy grande, a ver, un momentito, vamos a, pillarnos, al, es que Randwin, yo diría más, esto sinceramente, que es que no, es que controla el equipo, que tienen ellos, no, me voy a pillar Randwin, porque, menos 20% de críticos, eso nos puede venir, bastante, bastante bien, esta partida, se puede ganar, está muy complicado, pero bueno, por poder, si se van los 5 FK, esto se gana, aquí igual no tienen, así que, vale, a ver, vamos a guardar esto, ah, digo, le pillo al vuelo, tiene el Drake, este muerto, ves, habéis visto el Drake ese, no, su puta, es que está muy roto, te mete una hostia el Drake ese, macho, cuando te queda poca vida, aparece el dragón y hace, ahí lo habéis visto, no, el, el hostión que le ha metido de Karim, ya está igual, si a esta la matan con el Drake, lo puede matar, ves, ha salido el dragón otra vez, bueno chicos, son cosas que pasan, a veces se ganan, otras se pierden, una pena la partida, porque iba a 1, 0, 7, creo, en el early, yo creo que lo hemos hecho bastante bien, lo único que bueno, al final, pues, hemos terminado perdiendo, pero aún así, yo creo que esta partida la voy a subir, así que ya sabéis chicos, porque siempre se suben, a mí la partida me ha rentado, a mí me da igual perder ganas, si se renta la partida, perfecto, así que nada, la subiré, por lo que si os gusta el like, si no os gusta el dislike, déjenme en la caja de comentarios, que os ha parecido, y hasta el siguiente.